Hola amiguis, bienvenidas a un nuevo video, este es su canal Aventura Escondera no olviden darle me gusta a este video, suscribirse, comentar, si les gusta el contenido, compartirlo el día de hoy les quiero mostrar una parte de las flores del jardín que tengo y comentenme de verdad si ustedes conocen esta variedad de, ahí tengo begonias, esta que amaneció hoy floreciendo, este es un lirio, esta es muy linda su flor, ahí esta es azul con blanco y tengo amarillo con blanco también Hey, it's me bueno aquí nos trasladamos a otro sitio tengo la no sé cómo le dicen en su país aquí le decimos lengua de suegra, espada del rey, miren todavía tengo tengo picante chile y hoy esta es su flor de espada del rey, aquí tengo por este lado también tengo más y miren que bonita su flor y ahí tengo la preciosa begonia que esta es una variedad, hay de diferentes variedades de begonia, este es una variedad de begonia y está también floreciendo tengo que cuidarla mucho porque es bien delicada bueno y aquí todavía la pascua tiene una florcita todavía no se le ha caído y aquí también tengo el renito y está la flor de renito también es muy linda ahorita estamos en temporada de verano y les comento que hay que estar regando casi diario porque se secan muy rápido, el sol las queman mucho y hay que estarlas regando casi diario para que se mantengan como les comenté al en principio del vídeo también tengo lirio de color amarillo este es de otro color el que les mostré primero era azul con blanco y este amarillo y están en su temporada de de flores hay que estarlas manteniendo bien húmedas para que ellas estén verdes bueno esto era lo que les quería mostrar hoy en este vídeo gracias por estar aquí no olviden darle me gusta suscribirse a mi canal si les gusta este contenido compartan y nos vemos en un próximo vídeo i y y y y y y y Gracias por ver el video.